Hola amigas, espero que estén muy muy bien Yo soy Katy por si no me conocen Y en el video de hoy Bueno chicas, yo voy a empezar con esto He diseñado esto que va a ser la colita de la sirena Y quiero que esté abierta acá y acá Para que mi niña pueda caminar Debajo de esto va a tener unos leggings Y a esto le voy a colocar este material Para que tenga las arandelas Cuando aquí no está dibujado yo empiezo haciendo este diseño Para hacer este dibujo de sirena voy a utilizar Parte de este vestidito de princesa Con el que mi hija juega por ahí Voy a utilizar esto porque ya lo tengo en la casa Pues igual ustedes podrían comprar Este material que es muy muy fácil de conseguir Pero creo que estos colores me van a servir Y este vestidito a ella todavía le queda grande Y vamos a utilizar esto Este tool También esto con que le voy a hacer De pronto la cinturita Esto que es una faldita Que compré hace tiempo para Pues solo para cogerle el material Porque estaba muy barata Y me gustó el color De pronto la voy a usar Esto compré una pijama Y solamente para cogerle esto Porque no encontré el material como el que quería Y esto es apenas el largo De la colita de la sirena Voy a utilizar este por fuera Y esta tela que lleva esto Por dentro El forro de esta Este collar de flores Que lo voy a hacer más pequeño Para colocárselo a mi nena Y de pronto las florecitas que me quedan Puedo utilizarlas para colocarlas En la colita de la sirena Y estos son los leggings Que voy a utilizar Para hacerle la parte de adentro de la colita Y donde voy a colocar las andelitas Aquí he hecho una marquita Donde lo voy a empezar Con el filero Para hacer la blusita de la sirena Mi hija tiene este vestidito de baño Y yo pues El calzoncito no lo voy a usar Pero si voy a utilizar la blusita Para no ponerme a hacer otra La idea de este disfraje Es hacerlo con cosas Que tengo ya en la casa No de comprar Entonces voy a utilizar esto Para colocárselo De pronto le hago Una pequeña decoracióncita Para que no se vea tan sencillo Aunque no creo que se vea sencillo Porque ya tiene su dibujito La razón por la que tengo Este disfraje en casa Es porque Ella está en estos días Enamorada de la sirena Y pues Yo estuve buscando Un disfraz bonito Y los que encontré Eran con unos materiales muy feos Los colores no me gustaban Se veían muy simples Y además eran demasiado costosos Entonces dije ¿Por qué no aprovechar Todas estas cosas Que tengo aquí en la casa Para hacerle algo bonito? Pues lo único que compré Fueron los leggings Que no tenía de un color Que combinaba Con los materiales Que ya tenía en casa Y estas flores El vestidito de baño Ya lo tenía Y pues compré Esta pijama Para hacerlo Una pijama de adultos La compré Esta de XL Para que tuviera más tela Y venía con esta blusa Pues igual Esto yo lo puedo usar Entonces pues no No es que haya gastado Mucho dinero Y esto chicas Aquí tengo los materiales Y voy a empezar a hacerlo Lo primero que voy a hacer Es la colita Entonces les invito Para que sigan viendo Como le hago el disfraz De sirena a mi niña Bueno lo primero que voy a hacer Es despegar El forro Con la tela de forro Que es la que voy a utilizar De este tool Porque lo que necesito Es esta nomás Y esto Si soy una persona perezosa Lo voy a hacer Simplemente así Corto acá Hago un piquetico así Y luego con la tijera Lo que hago es cortar Todo el alrededor Estoy siendo perezosa Esto ya lo guardo Para otra cosa Que haga más adelante Y aquí tengo el forro Que es el material Que voy a necesitar Bueno acá Tengo listos Los dos pedazos de tela El azul Y el verdecito Porque quiero cortar La parte de la colita Y a este lado Ya la he recortado Está así Y este es el molde Que utilizo para sacar eso Y aquí es donde saqué Esto así Bueno en este momento He terminado la colita Así Aquí se ve así Y este es el forro Le he hecho estas costuras así Diagonales Para que simule un poco Como las escamas Y ahorita lo que voy a hacer Es a tomar este elástico Lo voy a cerrar acá Y luego de haberlo cerrado acá Se lo voy a añadir A la parte de la cintura Bueno Para poder Colocar un elástico Alrededor de la cintura Yo lo que hago Es dividirlo Como por cuatro partes ¿Sí? Queda así Y es mucho más fácil Pues saber Que de aquí a aquí Solamente tengo que estirar esto Así es como queda La colita de la sirena Hasta ahora así Lleva la cinturita De este color Un cruchito Espero que no lo me le quede grande Esta sería como que La simulación De las escamas Aquí queda Y esto lo voy a decorar Con algunas lentejuelas Que tengo por ahí Encima de la costura La voy a colocar de varios colores Porque estas No solo no me alcanzan Estas moradas plateadas Les muestro como hago esto Esta es la parte de adelante Los leggings Y acá es donde La marca De donde van a empezar Las arandelitas a salir Y ahora Para no ganar De este vestido Pues ya que no voy a utilizar La parte de aquí adelante Sino que voy a utilizar Solamente una parte de acá Lo que voy a hacer Es que lo voy a poner acá Acá De esta manera Y esto Es lo que voy a necesitar Cortar Voy a tomar un alfiler Para marcar también Acá Y Va a tener el largo De los leggings El largo de los leggings Más Un dedito más Que es por donde voy a coser Es como la pestaña Que voy a dejar para coser Entonces va a ser acá Acá Es donde necesito costar Porque lo único Que voy a utilizar De material es esto Entonces por ahí Le va a seguir quedando Su vestido de princesa No largo como antes Va a quedar un vestido corto Pero igual va a poder Seguir jugando con su vestido Como si tuviera Por ejemplo El tool así De colores No tendrían que hacer Lo que yo estoy haciendo Porque lo que estoy haciendo Es utilizar este vestido Pero si tuvieran un tool Simplemente Si tuvieran la tela Simplemente Colocarían los leggings Así Medirían Cuanto necesitan Si Marcarían Y cortarían Sería mucho más fácil Y puedes medir Yo voy a tomar Una regla normal Voy a medir Cuanto necesito Medir a 19 centímetros Por ejemplo Y con una pieza O un lápiz De costura Empiezas a hacerle La sella Donde necesitas cortar Aquí está la mía No creo que se alcanza A ver Pero aquí está Y empiezo a mirar Cuanto tiene esta 19 centímetros Y luego lo hago acá Hasta que termine Todo el ruedo Bueno chicas Llegué cortado Las tres Los tres colores de tela Y bueno Le voy a meter El vestido Bien mínimo Y quedó así Quedó corto Pero ya todavía Puedes seguir usándolo Para jugar Aquí tengo las tres piezas La primera La más larga La de esta alambrada Y necesito pues Cortarlo a la mitad Pero lo voy a soltar De acá Y necesito pues Cortarlo a la mitad Para colocarlo Obviamente la mitad De cada piernita Aquí tengo las tres arandelas Tengo la más larga La mediana Y la más pequeñita Y para Esta es la mitad O sea que esta va a parar La pierna Para arrocharla Voy a hacer lo siguiente Tengo una aguja Y le he puesto hilo Porque el color No importa Porque en este momento No se va a ver Y aquí en la puntita Le he hecho un hilo Bastante grande Ahora voy a hacer Lo siguiente Voy a tomar Acerlo a la orilla Y voy a hacerle esto A coser acá Y a tratar de Como asegurar acá Para que no se me vaya a correr Voy a pasar la aguja Adelante y atrás Adelante y atrás De esta manera Que no se alcanzará De pronto Así Adentro y afuera Adentro y afuera Adentro y afuera Y esto va a ir quedando así Va quedando así Cuando hemos terminado Vamos a poder ir Alando esto Para hacer La arandela Así Bueno aquí ya Arrasado un poquito Lo que va a hacer esto Esto es un leggo La parte que va Debajo de la Paleta de la frena Y aquí pues ya He arruchado No se como Le dieron a esto Y va a ir Una acá Exactamente aquí La segunda Que es la azulita Va a ir Acá encimita Y cuidado Así Porque no No tienen que ver Con eso Es libre Cada piel Esta va a ir Un poquito más arriba Así Y la tercera Pues ni me es que vaya En esta parte De acá Así Esto va Esto va En los leggings Y la capita De la colita De la fileta Va a ir encima Como está por acá Entonces esto va a dar La impresión De que son las Las aletitas Espero que les haya gustado Mucho este video Cualquier pregunta Cualquier duda Cualquier duda Sugerencia Siempre les digo Que me pueden dejar Todo eso En la parte De los comentarios Y yo en cuanto pueda Estaré leyéndolo Y contestándole Les invito para que compartan Este video en sus redes sociales Si piensan que otra persona Les puede servir Y pueden beneficiarse De esta espectacular Receta También los invito A que me sigan En mis redes sociales Instagram Snapchat Y en nuestro grupo De Facebook Y les recuerdo Que he reactivado Mi canal familiar O canal de vlogs Donde semanalmente Estoy colocando videos De todo lo que voy haciendo En esa semana Saliditas con mi familia Paseos Algunas recetas Cocinando en la casa Cositas Pues más privaditas Yo por el tiempo Les pido bellezas Deseándoles muchísimas Bendiciones Y mandándoles muchísimos besitos Cuídense de mucho Que yo los sigo esperando Aquí En Belleza By Cathy Chao